Después de tanto amor que entre los dos nos dimos Y que además también sin duda nos quisimos Te vi lo que en la vida tú nunca has merecido Y aún así te vas porque no entiendes de cariño Que te han pagado mal, lo dice mucha gente Que quiere regresar, dices que quieres verme Nomás ponte a pensar, verás mi cara tienes De venirme a buscar, ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte, eso no se va a poder Mejor sigue de frente y grávate muy bien Que amores de tu clase no me gusta recoger Ni que tuvieras tanta suerte Que en mis brazos estuvieras otra vez Y agarra la onda vieja huevona Pero bien norteña Que te han pagado mal, lo dice mucha gente Que quiere regresar, dices que quieres verme Nomás ponte a pensar, verás mi cara tienes De venirme a buscar, ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte, eso no se va a poder Mejor sigue de frente y grávate muy bien Que amores de tu clase no me gusta recoger Ni que tuvieras tanta suerte Que en mis brazos estuvieras otra vez ¡Gracias! ¡Gracias!